De repente he dicho, vale, no, 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 no sé qué ha pasado, pero se ha liado más parda de lo que parece. Pues sí, no la he dicho. Y solo que ya no me iba a cambiar, ¿sabes? Pero lo van a expulsar, me estoy poniendo nervioso. Eh, pegarle un poco la bronca a los dos y que se vayan, o sea, ya está bien, o sea, no... Sí, no, o sea, a la chica me la llevo ya, con lo cual. ¿O no? Sí, no, oye, oye, oye... Bueno. O me pierdo mi puta casa. Jajajaja. ¡Bah! 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 ¿Qué coño será esto? ¿Qué pasa? ¡Bah! 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 vale con una cosa tú tú no eras el pelirrojo de comisaría vale cuando dice me dices antes no te referirás hace menos de un minuto no vale 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 tu puta madre ok Porque tenemos que comer siempre cosas Sí Tranquilo Uy Tú, está aquí la poli Creo que tiene que pasar nada, somos un simple Hay dos de poli ¿Por qué? ¿Pero qué hemos hecho? Pero tú dime qué hemos hecho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya está. 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 Vaya, vaya movidas, hoy un día movido por lo que veo, o tú no te has enterado de nada. Pues que se ha liado en el after, Sam ha terminado preso, Emma ha terminado presa. Y más cosillas, pero así importante, ha sido la polla porque me presenta el comisari y el yin y el yang, ven a cualquiera de estos, me ven a mi, coño hola pero que tal cuestas? Los dos son mundos. También te digo que hay policías que son muy arrogantes, hay uno peli azul y otro peli marrón que ojo. Si, también lo conozco. Es que supuestamente la mercancía tenía que estar atrás de la furboleta. Malo, Venga, Chao. Tampoco tengo mucho que hacer, la verdad. Pues escúchame, fácil, desde que se quedaron dos vehículos tirados en la puerta Que antes se pasó y habían dos coches aquí tirados Y ya está, ya está.